La Agenda Cultural de la Semana La Agenda Cultural de la Semana Sábado 10 Vigésima Feria de Libro Infantil y Juvenil Más de 140 actividades Talleres Presentaciones de libros Conferencias magistrales Y actividades artísticas Del 10 al 18 de noviembre Plaza de los Fundadores Entrada libre Domingo 11 A las 17 horas Asociación Teatral La Carrilla presenta Barrios Invisibles Dispositivo Escénico de Convivencia para la Colonia Panfilo Natera 95 Colonia Sausalito Entrada libre A las 12.30 horas En el marco de la Vigésima Feria de Libro Infantil y Juvenil La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí Presenta la Sinfonía Número 1 en Re Mayor Titán De Gustav Mahler Director huésped Arturo Rodríguez Teatro de la Paz Boleto individual 100 pesos Especial 150 pesos Acceso para dos personas Para mayor información Recuerda consultar la página De la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí Los invitamos a seguirnos por Facebook y Twitter Informo para usted Karen González La Secretaría de Cultura de San Luis Potosí